Un protocolo de cooperación y donde lo firmamos la Universidad Nacional de Río Cuarto, la secretaria académica, conjuntamente con el Ministerio de Educación y donde el objetivo es seguir, continuar fortaleciendo las escuelas secundarias en este paso que tienen nuestros estudiantes desde la escuela secundaria a la universidad. Entonces se firma el protocolo de trabajo en el día de hoy para luego poner en práctica en las escuelas secundarias cuatro proyectos que hacen hincapié en el área de comunicación, el área de informática, el área de currículum donde se van a estar trabajando con estos proyectos en las escuelas secundarias pero fortaleciendo como siempre este trayecto que tienen nuestros estudiantes desde la escuela secundaria a la universidad para que realmente no tengan abandonos que por ahí dentro del primer año suelen abandonar a nuestros estudiantes. Entonces se hace un trabajo articulado con los docentes de las escuelas secundarias, con los docentes de aquí de la universidad y para siempre fortalecer este trayecto que tienen nuestros estudiantes. ¿Se trabajará entonces con estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria? Sí, se trabajará con alumnos de los últimos años y también es muy interesante este convenio que firmamos hoy porque también involucra los Selma, que son escuelas de nivel medio pero adulto. Entonces también en este proyecto hay otro subproyecto sobre vocaciones y bueno, ayudarles también a estos sectores por ahí que están en los Selma, que son sectores vulnerables, poder orientarse para buscar qué poder estudiar en su futuro.